Siendo también a la otra parte de la familia, no estoy hablando de Sabrina, el Tuculope, salieron a cenar todos juntos. Comimos juntos, la verdad que yo lo único que puedo decir de Sabri es que es una copada tremenda y se ve tanto en Lucho como en Sabri que tienen ganas de sumar y de cuidar mucho a su familia y de entenderse mucho. Son dos personas que se conocen, se quieren mucho y se entienden mucho, entonces con comunicación estamos todos contentos, así que viene re bien todo. A mí se nota de esta parte escuchándote a vos, que Lucho llegó y te dio tal vez esa seguridad que no sé si no tenías o te faltaba o necesitabas que la persona que estuviera con vos te la diera. No sé, yo creo que fue un gran compañero para todo esto, pero siempre nos recordamos los dos y algo que aprendí con mi psicóloga es que uno tiene que ser independiente y estar bien y lograr las cosas por uno y no por quien te acompaña, pero la verdad que Lucho me hace muy bien.